Bien, vamos a hablar entonces de los repasos espaciados en el tiempo, también llamados como Active Recall. A ver, el Active Recall. Dos Cs, creo, dos Ls. Active Recall. El Active Recall. Es una forma de estudio. En realidad tengo, inclusive, tengo otro curso que es solo sobre formas de estudio, cómo estudiar mejor que lo recomiendo y en otro momento no, para ahora que estás por vendir un final. Pero la idea acá es que vamos a organizar nuestro estudio en el periodo de tiempo que tenemos. Por ejemplo, si vamos a rendir en las primeras fechas de diciembre, te sugiero que tengas un mes de estudio, un poquito más para la materia. Si ya veniste cursando la materia, si venís hace mucho colgado con la materia, yo sugiero un mes y medio, es más que suficiente para preparar una materia con microdosis. La idea acá es todos los días o a cada dos días ver los temas que estamos estudiando. No es que voy a ver todos los temas de la materia en dos días, sino que voy a ver, por ejemplo, hoy arranco a estudiar y voy a ver la bolilla número uno. Y me fue bien. Me fue relativamente bien. Me acordaba los temas, entonces yo sugiero que yo me acordaba la mayoría de los temas, pero no pude responder todo, no pude integrar todo como me gustaría. Entonces, puedo usar la regla de semáforo, puedo usar una regla de puntaje de 0 a 10, o puedo usar una regla de bien más, bien malo o más o menos. Entonces, digamos que me fue más o menos. Y esa bolilla la vi el día uno. En el día dos, lo que voy a hacer no es seguir con la bolilla uno, sino que vamos a hacer otra bolilla. En el día dos de estudio, voy a hacer la bolilla número dos. La bolilla número dos me fue bien. Entonces, solo un masito, dos masitos. Y en el día tres, vamos a ver la bolilla número tres. Podemos hacer todas las bolillas y en quince días volvemos a ver la bolilla número uno, o podemos hacer algo medio entremezclado. En el día tres o en el día cuatro, para que tengamos un tiembito más, en el día cuatro o en el día cinco, voy a ver de vuelta la bolilla número uno. Y también la bolilla que me corresponde ese día, que sería la bolilla número cinco, por ejemplo, para explicarles un poquito cómo funcionaría. Entonces, en el día seis, yo vería la bolilla número seis y la bolilla número dos. Y vamos así haciendo todo un repaso para cuando lleguemos al mes, tengamos visto por lo menos dos o tres veces cada una de las bolillas. Y recordamos que cada bolilla tiene temas repetidos. Los temas están repitiéndose todo el tiempo en las bolillas. Por ejemplo, como les contaba, que Streptococcus pneumoniae aparecía como cinco veces en las bolillas. Esas temáticas también aparecen como cuatro o cinco veces. En barrio yo la vi por lo menos tres veces. Vectores también cuatro o cinco veces. Entonces, vamos a tener visto cada uno de los temas de las bolillas, cada uno de los temas de microbiología, unas diez veces. Entonces, vamos a estar concheros en poder explicar cada uno de esos temas. Por eso es interesante hacer el active recall, el repaso espacial de tiempo, porque estamos realmente activando nuestra memoria cerebral. Y eso es importante. Ojo, no es que estoy viendo la bolilla que estoy acá mirando el video que yo puse de cada una de las bolillas y leyendo el apunte que yo le subí, sino que lo primero que tenés que hacer es agarrar la bolilla. Tengo acá el PDF de la bolilla. Agarro la bolilla número uno, la respondo entera. No sé si ven el PDF. Entonces, ¿cómo es que voy a estudiar día a día? No voy a arrancar mirando el video o leyendo el apunte. No voy a agarrar y lo primero que voy a hacer es ver el video, sino que primero voy a intentar responder la bolilla yo solo. Entonces, pongamos la primer bolilla. Intenta explicarle toda la primer bolilla. Tocotocotocotoc. Voy a pasar ahí unos 20 minutos intentando explicar toda esa bolilla, intentando recordarme todos los puntos de esa bolilla o los puntos importantes de esa bolilla. Intentando realmente explicar en el espejo o a un perro o a un amigo. Voy a intentar explicar toda esa bolilla. Y una vez que yo intenté explicar, ahí sí me voy a ver el video y voy a leer los apuntes. Y voy a pensar si realmente me fue bien con esa bolilla o yo estoy pensando que sé lo que dice esa bolilla, pero realmente no lo sé. Y ahí voy a calificar cuánto sé de esa bolilla en el día de hoy. Para que la próxima vez que yo la vea en 3, 4, 5, 6, 7 días, que es el máximo de Active Recall que deberíamos hacer, son 7 días, en ese punto yo pueda repasar todos esos temas y que obviamente me vaya mejor cada vez que vayamos repasando. Así funciona el Active Recall. Es un poco, capaz es un poco confuso de entenderlo en un principio y te puedes frustrar un poco al principio porque parece como que no sabes nada, porque directamente estás intentando responder algo antes de estudiarlo, pero eso es lo que hace que nuestro cerebro trabaje aún más. Eso hace una fuerza y nuestro cerebro nos obliga a que el cerebro trabaje más. Y así nos quedan más los temas guardados en nuestro cerebro, en nuestro memoria de largo plazo. Entonces, en un mes cuando rindamos el examen, vamos a poder realmente explicar todos los temas de una forma fluida, no tentando simplemente saber todo de memoria en los últimos 3 meses. Y esa es la idea de realmente estudiar para un examen como un bolillero. Hay distintas formas de estudiar para los exámenes y el Active Recall es una de las mejores formas y se puede adaptar para un examen escrito, para un examen choice, para un examen oral o para un examen bolillero, que es una variante del examen oral. El Active Recall es, sin duda, de las mejores formas de estudiar.